Música 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 Hoy me suave de pena decir que te quiero Para decirte que no sea muy bonita Que no unen de mi corazón más malita Con este orgullo que tengo en el brazo de amor No lo hago más de la muerte, mi amor, la razón Solo deseo que no quede buena muerte Aunque se quema de tiempos para la muerte Y hoy aparezca el pueblo de mi amor Gracias por ver el video